Día mundial de la actividad física y con este fuerte aplauso recibimos a Laurita Facio, nuestra nutricionista. Porque para hacer una buena actividad física y que resulte y que realmente nos haga efecto en nuestro cuerpo y en nuestra mente, también tenemos que llevar una buena alimentación. Pero qué importante. Fundamental. Qué importante. Si somos sedentarios, nuestras mitocondrias se quedan quietitas, ni se mueven y funcionan más lento. Entonces, si vos te moves más, haces que el cuerpo cree más mitocondrias y se activen. Así que hay que moverse un poquito más. Y además las endorfinas, ¿no? Y además, y todo lo que nos produce el ejercicio. Sabemos que además tenemos cifras altísimas de sobrepeso y obesidad en nuestros niños, en los adultos. Así que hay que enseñarles a los chicos que es tan importante moverse. Y a veces dicen, ay, yo no tengo plata para mandarlos al gimnasio. Pero mirá, a saltar la cuerda, a jugar a la rayuela, a ver si te acordás. Es verdad, hay que activarnos. Hay que activarnos. Hay que acompañar con una buena alimentación. Y tenemos algunos mitos y realidades ahí para hablar con Laura, que están bien interesantes. Porque cosas que a veces pensamos que es como el fácil decir o el comentario cotidiano, que en realidad no son tan así. Así que vamos a abordar y ya nos metemos de lleno. Mito o realidad, por ejemplo. Como hago deporte, puedo comer lo que se me dé la gana. Bueno, este mito afirma que cuanto más deporte haga, entonces hago lo que quiero, como lo que quiero. Pero bueno, si hablamos de rendimiento físico y todos los deportistas lo saben, que la base de la alimentación es una alimentación que más que equilibrada, mirá lo que te digo, tiene que ser saludable. Porque yo puedo equilibrar muy bien los nutrientes, pero después hacer frituras o prepararlos de una manera inadecuada o justamente elegir alimentos que no son tan buenos, aunque sean fuentes de proteína, por ejemplo, los ultraprocesados. Así que una alimentación saludable es fundamental porque no puedo comer lo que quiera. Somos héroes humanos aunque hagamos deporte. Y quemar una hamburguesa con papas fritas, que son más de 800 calorías, tendrías que correr más de un maratón de 40K y no sé cuántos. Y no es lo mismo comer que quemar. Y todos lo sabemos, ¿eh? Muy bien. Y todos lo sabemos. Así que a cuidarse. No solo es quemar calorías, sino también el alimentarnos en forma saludable. Además, ¿vos qué querés? Estética o salud. Cuando hablamos de deporte y hablamos de nutrición y de balance, pensamos en que obviamente la actividad física, la alimentación saludable y el buen descanso vienen siendo los pinares para que nuestra salud funcione adecuadamente. Para que tengamos un factor inmunológico que hoy nos proteja que es tan importante. Eso, y hoy más que nunca, ¿no? Bueno, otro mito en realidad, ¿eh? Entrenar en ayunas, esto se dice muchísimo, a ver qué dice Laura. Entrenar en ayunas es lo mejor para quemar grasas. Bueno, ¿qué te voy a decir? Esto es una interrogante que te la voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos en realidad sos una persona que hace deporte de elite, puede ser una herramienta para lo que se llama flexibilización metabólica y eso te tengo que hacer un programa aparte. ¿Sí? Para flexibilizar. Quiere decir que el cuerpo, en el momento que esté, si está corriendo una maratón, el deportista puede utilizar tanto las grasas como los hidratos de carbono, como las proteínas de manera indistinta, es lo que tiene disponible. Pero es específico para deportistas. Para deportistas o para aquellas personas que tengan algún desbalance y eso se trabaja en el consultorio. Bien. Pero si vos haces actividad física, a ver, no es un deporte, sino una actividad física regular, vas al gimnasio y decís, hoy me voy a levantar, no voy a comer y voy a ir a entrenar, puede ser que esto no te resulte, pueda bajarte el azúcar en la sangre y tengas menor rendimiento. ¿Sí? Al no tener ese sustrato y no estás acostumbrado a hacerlo. O sea, para hacerlo con un profesional. Para hacerlo siempre con un profesional y con el entrenador que te acompaña. ¿Por qué? Porque ese inicio de deporte en la mañana temprano sin glucosa se tiene que hacer en cortos periodos de tiempo. O sea, ir acostumbrando el cuerpo. Por ejemplo, hoy hago moderado 10 minutos. Para la próxima semana hago de nuevo esto para flexibilizar 15. Ir aumentándolo. Pero no lo podés hacer de golpe en una actividad intensa, media hora, porque te vas a sentir mal en general. Bien. Ojo que esto viene en las preferencias de cada uno. No, yo estoy acostumbrado, lo hago siempre y a mí no me cae mal y me ayuda a quemar las grasas. Sí, puede ser. Sí, porque lo que hace el cuerpo es quemar grasa cuando no tiene el sustrato de los hidratos. Interesante. Hay otra acá. Los carbohidratos consumidos por la noche se asimilan peor. Esto también es un clásico, lo que se dice no cenar pasta, no cenar harinas. ¿Es cierto? Bueno, la sensibilidad, la evidencia dice que la sensibilidad de la insulina disminuye en las horas más tarde. Pero también acuérdate que el ejercicio físico ayuda a que esto mejore también. Por supuesto que esto hay que personalizarlo. ¿Qué te diría? ¿Por qué? Porque siempre lo que son las papas, los boñatos y el arroz se comen cerca de la actividad física y cuando estamos lejos de la actividad ya consumimos más frutas y verduras y proteínas de calidad, que eso es la recomendación. O sea que para irnos a dormir, tratar de evitar los carbohidratos. Yo te diría elegir bien el carbohidrato que vas a comer en la noche. Sería un integral el recomendado, pero si estás tratando de bajar de peso, seguramente solamente vas a usar los carbohidratos de las verduras, que ya los tienen. Muy bien. O sea, y no voy a utilizar el de los cereales. Y por último tenemos una pirámide de la nutrición deportiva que está bien interesante, que Laura nos va a contar brevemente. ¿De qué se trata? Bien. Bien, muchas veces cuando comenzamos a hacer deporte pensamos en que los suplementos vienen a ser la parte más importante. Bueno, voy a entrenar de fuerza, voy a entrenar. Entonces, me tengo que comprar esta proteína, esto, carnitina. Sí. Pero la evidencia dice que lo que hay que empezar cuando uno arranca a hacer un deporte es en la alimentación saludable, más que equilibrada. Como dijimos, esa alimentación que es la base, tiene que ser la base de tu pirámide. Para luego ir hilando más fino, ir a la nutrición del deporte, ahí cuánta proteína yo voy a precisar de acuerdo al ejercicio que yo hago, cuántos carbohidratos. Y luego sí pensar en suplementos. Porque si vos pensás primero en suplementos sin una alimentación equilibrada, los efectos de ese suplemento van a ser nulos. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Y sí, los suplementos, hay evidencia que tienen importancia, pero ya cuando tenés un ritmo de entrenamiento, una alimentación saludable, sí está comprobado que tienen beneficios a nivel de rendimiento y a nivel de la fuerza. Como hablamos, esto es algo general, pero si querés haber una respuesta específica sobre tu caso, Laura Facio es muy generosa, siempre responde todos los mensajes en sus redes sociales. Vamos a repasar, es arroba Laura Facio. Laura Facio, nutricionista. Perfecto. Para Instagram y para Facebook, así que bueno, los espero a cualquier consulta, las órdenes. Muy bien, entonces un aplauso para Laura Facio, nuestra nutricionista, que siempre contesta todos los mensajes, así que muy generosamente seguro respondo al tuyo si tenés algo en específico en este momento.